¿Necesitáis una válvula de escape hoy? Una válvula de escape. Pues a descensar. A descensar todo el mundo. Vamos a ver. Mañana no hay clase. Os pasáis los apuntes. ¡Vámonos! ¡Vámonos! El día que cayó la banda. Todos nos acordamos de la noche de la merluza. Pero no habíamos bajado la guardia porque necesitáramos una válvula de escape. Fue por el desaliento.